La Unión Europea debe actuar de manera rápida y coordinada para recapitalizar la banca. Esta es la advertencia lanzada este martes por el presidente del Banco Central Europeo durante una reunión en Bruselas de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Comunitario. Jean-Claude Richet ha pedido a los líderes europeos que tomen una decisión clara en la próxima cumbre del 23 de octubre. La crisis es sistémica y tiene que abordarse con determinación, dijo. Los gobiernos y las autoridades nacionales, así como las instancias europeas, tienen que estar a la altura de la situación y actuar con rapidez. Si hay más atrasos, eso solo agravará la situación. Y mientras en un comunicado difundido en Bruselas, la misión internacional que supervisa las reformas de la economía griega ha dado este martes luz verde a la entrega a Atenas del sexto tramo del paquete de asistencia financiera de un total de 8.000 millones de euros. La troika, como así es conocida esta misión, ha explicado sin embargo que Grecia debe poner más énfasis en las reformas estructurales del sector público y la economía.